No me resulta raro que ya no quieras tocarme Estás buscando a alguien más responsable Alguien sin profesiones que siempre esté presentable Quédate de razones para enojarte Yo sigo siendo el mismo, siendo los mismos amigos Siendo siempre lo mismo No cambios, no cambios Nada cambios No cambios, no cambios Nada cambios No me resulta raro que ahora estés tan distante Solo fui un destino, más en tu viaje No fui tu valentino, no fui tu tipo de traje Tuve que haber mudado, para ganarte Yo sigo siendo el mismo, siendo los mismos amigos Sé que no es siempre lo mismo Nada cambió mi amor Nada cambió mi amor Nada cambió mi amor Nada cambió Nada cambió mi amor Nada cambió mi amor ¡Suscríbete! Yo sigo siendo el mismo, que abrazaste temblando, que tosió tu camino Nada cambió mi amor Nada cambió mi amor Nada cambió Nada cambió mi amor Nada cambió mi amor Nada cambió mi amor Nada cambió mi amor